Ok, última pregunta, última pregunta. ¿Eres pija? Sí, yo soy pija. ¿La pregunta cómo me lo haces? ¿Con una egoía? Wendy la pija. Yo quiero saber tu pregunta cómo es. ¿Igonía o cómo? No. A ver, el nombre, tenemos Wendy la pija, Miguelito el pijo y tal. ¿Lo pones por un apodo o porque tú te sientes pija? Es mi apodo. Y yo defiendo mi apodo. ¿Lo duras? No, no, no. Porque yo a mí mejor respetarme mañana en París, me despues en París. Es que me siento. ¿Qué tienes? Entiendes, necesitas descansar, relajarte. No debes estar metiendo barullo ahora. Los consejos siempre son buenos. Alguien que no te aporta un valor añadido. No, es que no se trata de... Te quiero decir que el pájaro abre la boca porque tiene boca. Estamos abriendo la boca, te lo dijo Cristal, te lo dijo tal. ¿No te das cuenta que los pájaros abren la boca? Pero Fini, ¿qué pasa? Pero no, pero no es que yo, a ver, la única diferencia de tú y un pájaro, a veces eres un ser humano. Pero tú lo que tú... Antes de irme, ahorita mismo, soy el primer artista guineano que compra su vieja terreno. Estoy rimando. Ahorita mismo. El primer artista guineano que compra un terreno a su madre. Sí, sí, ahorita mismo. Estoy hablando. Superación. Es porque yo soy así. No soy nadie. ¿Por qué nombren siempre el... ¿Por qué yo? Si soy... Soy negrato. Tú lo sabes, soy del barrio. Ante el Lamborghini, no sé qué año luz que todos ustedes, pero yo prefiero ir en taxi. Año luz que todos... ¿Cómo, cómo? Año luz. ¿Entrases en Lamborghini? Yo, único guineano. Eres el único guineano que entró en un Lamborghini. Esculpa, ¿qué es? Espera, 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 no, no, espera, espera, es porque a veces me... Cuando yo digo mis cosas, es porque es realidad, tío. Eres el único guineano que entró en un Lamborghini. No, 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 yo he dicho pionero. Ah, eres el primer guineano a entrar en la bolsina, tío. Y, 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 y eso. Perdón que te cortes todo el rato, pero es que estás repitiendo lo mismo todo el rato. ¿Te voy a decir? ¿Pero qué nos vas a decir? Que no nos has dicho ya. Que no nos has dicho ya dos mil veces. A ver, tío. Lo que no vas a decir ya lo has dicho antes. Pero, Cristal, pero, Cristal, pero, Cristal, no me preocupes. No me preocupes por ti, no me importas. Que no lo digo por mí, es que no lo digo por mí. No me importas. Tampoco me importas, por eso quiero que te vayas en directo, que estás llenando, y quiero que Hugo siga con la programación. Porque luego, luego no es a ti a quien Hugo llama a la gente, corre para programar algo, y luego te vayas a desordenarlo. Pero, pero, pero que, pero que no me importas, no me interesa. Que no me importas tú tampoco, pero que dejes de llenar. Si Hugo, si Hugo quiere que me saque, que me diga Rufino, y ya está. Voy tranquilamente. Yo no soy muy diplomático para decírtelo. Gracias, Rufini. Gracias, Rufini. Gracias, Rufini. Relax, relax. Gracias por el apoyo que nos da, Rufini. Pero, a ver, pero, a ver. De los 21 mil seguidores que yo tengo, yo confío que 25. Tú no has comprado seguidores, Wendy, tú no has comprado seguidores, tú no has comprado seguidores. No, yo nunca, yo nunca he comprado seguidores. Nunca he comprado seguidores. A pochino, a pochino, a pochino, a pochino, a pochino, a pochino, güey, luego Hugo. Hugo, ¿cuánto te envió este trabajo? 150 ya, a 160, creo. Va a doblar ahora mismo. Man, 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 man. Ah, ya entiendo, Hugo. Final de mes, igual a cobrar o su, su partita y tal. Pero lo que pasa es, no te quedes sin piso. Tesoro, ¿saldrías con un...? Imagina, ¿tú saldrías con un chico desempleado? Ay, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no, 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 para nada, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no, o sea... Cosas, o tú, tú les estás tentando a los hombres, ¿no crees que eres una tentación y deberías taparte más? Hay una cosa que yo quiero que la gente entienda, por favor, la gente que está viendo este directo. Yo soy una persona que soy cachonda, ¿vale? Si yo voy a un sitio y no siento que me están migando, es que yo no me distraigo. Necesito estar bailando y que haya un tío caliente. Necesito estar entrando y que un tío diga, hostia, qué teta lleva, tía, pobre. Eso, baja, 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 baja el teléfono, porfa. Yo no paso por eso, baby, es como que he maquillado y nadie me ha visto. Entonces, te reconoces que juegas con los hombres. No, 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 yo no juego con los hombres. No, 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 no nos confundamos. No juega. Quiere sentirse atraída, que es otra cosa, le gusta sentirse atraída. No juega con los hombres, Hugo. Pero entonces, Wendy, baja el móvil, Chuko, pon bien el móvil así. En un momento, cuando yo tengo pareja, me gusta que mi pareja esté pendiente de mí. Yo soy muy celosa, por cierto. Que sí, Wendy, pero pon el móvil así. Si tú eres celosa, ¿tú no crees que tu pareja también estará celoso de que tú tienes, Wendy, la vieja? Te contesto, te contesto a esta última cosa. ¿Sabes por qué mi pareja no debería estar celoso? Porque no es mi pareja el que me está eligiendo a mí. Yo elijo a mi pareja. Chabalita, y tú cálmate, baja del caballo en el muro que quiere subirte. ¿Qué? Don't address me. Don't even... Que no sé qué, que no sé qué te envió, no sé qué, qué te envió yo. No, es que venís y contáis historias que ni... Vale, pero cheisma, a ver, hay unas cosas que no se pone negar. Che, ¿estás en su DM? Puede ser, pero años atrás. ¿Años? Sí. Años. Mira, 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 mira. Año luz, ¿por qué todo el mundo se me cae encima? Año luz. Estoy grabando en los mejores estudios del mundo. Esto es la capital del mundo. Esto en DC, no lo entendéis. Que un guineano... Esto no hay que ver si estás en DC. No lo entendéis. No tiene nada... Mira, espera, espera, espera. Si estás en DC, no tiene nada que ver. Yo vivo en Florida. No, 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 no. Si alguien quiere hablar, te escapas. Esto es imposible. No sé si está borracho, no sé lo que está haciendo. O si no puede hablar, pues que salga. No puede estar entrando y saliendo como él lo hace. Es esto. Hugo. ¿Qué, bro? Yo, Ana, soy la única que no puedes hablar aquí. Uno espera que te diga. Si no me conoces, vete a preguntar. No espero nada de nadie. No sea padre, no sea madre. Yo trabajo... Escúchame, escúchame. Abrabe tus oídos. Es diálogo, es diálogo, Zenaida. Vamos por parte. Espera, le toca al che. ¿Has hablado, me toca? Por favor. Hugo. Pregúntale. Que ponga su Paypal. Y pagamos eso. ¿Pagamos qué? ¿Esta mamá pacoa con mamá? Dí, man. Escúchame. Pagamos qué, sí. ¿Pagamos qué? O su clase, o su... O su uni, whatever it is. I got you. Zenaida, ¿tú trabajas? Yo sí trabajo, no te voy a mentir. Trabajo, estudio. Escúchame. Escúchame. ¿Quieres hablar en inglés? Vamos a hablar. Escúchame. No, no quiero hablar de ti. No quiero hablar de ti. Ok, no, 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 no. Just let me talk.